Viene a pedir el Presta Morgenta, porque quiero hacer un microemprendimiento para comprar un horno y una amasadora. El nene más chiquito, mi hijo más chiquito, entonces tengo que estar en casa para estar ahí con él y poder solventar los gastos. Me pareció buenísimo. La verdad, una gran oportunidad.